podcast político en luna tv canal 53 ya estamos de regreso ya estamos de regreso por podcast político en luna tv canal 53 con pedro agustín castillo júnior y mi ley maizquier mi ley ma hay un tema muy interesante que quiero tratarlo en la tarde de hoy a ver y es que en todos los medios ha resaltado de unos 23 jóvenes que intentaron engañar el consulado de los estados unidos burlarlo con unos documentos falsificados y fueron descubiertos con dicho documento tanto por la federación de judo como la federación de judo de los estados unidos y la embajada de los estados unidos descubrieron estos documentos y fueron apresados fueron retenidos están a la espera del conocimiento de la medida de coerción todos estos jóvenes en un rango entre 18 o 25 años de edad que salen del país buscando o esperanzados estos jóvenes otras oportunidades estos jóvenes fueron y se presentaron al consulado con papeles falsos con una carta diciendo de que la federación puertorriqueña de judo le había enviado una invitación para ellos participar en un evento deportivo y también fueron con unos certificados como que eran estudiantes de la universidad tecnológica de santiago ahora bien el análisis viene en el sentido de que está pasando en la república dominicana con la juventud dominicana que está pasando con la mayoría de jóvenes que están pensando o la vuelta por méxico o llegar a otro a otro a otra parte sea como sea o irse por guatemala empezar a atravesar país por país hasta llegar a la frontera donde están las oportunidades los programas de oportunidades para estos jóvenes donde están los empleos donde está donde tenemos una economía robusta que no hay problema que estamos bien que estamos en franco crecimiento que la juventud no logra tener oportunidades tiene en su mente cruzado de entre eja y eja de que quieren irse del país mira lo lo primero condenar todo acto fraudulento es lo primero porque está mal no es correcto tiene tiene sanciones internacionales también porque ese país probablemente o como dicen en el campo jamás ni nunca puedan hacer entrada a los eeuu por el intento de burlarse de los procesos migratorios pero eso es lo primero ahora bien en el mes me parece que fue de abril más o menos por ahí una yo vi un estudio muy interesante que realizó hay una asociación de jóvenes pero extravió el nombre en este momento donde donde hablaba que un 60 por ciento de la juventud dominicana preparada porque estos alteraban información pero hay una realidad latente y es que en la república dominicana hay jóvenes el 60 por ciento de los jóvenes dominicanos profesionales ya sueñan con irse del país porque entienden que aquí no tienen oportunidades oportunidades de ejercer su profesión oportunidades de una mejor calidad de vida de tener recursos económicos adecuados que le permitan no sobrevivir porque aquí ya lo que estamos sobreviviendo que le permitan vivir vivir dignamente en vez de sobrevivir entonces se da en ese coincide también con la vuelta por méxico pero mira hay siete mujeres también si buscando de los 23 buscando nuevos horizontes otras oportunidades porque su país no las ofrece y que hace se van y lo hacen de una manera tal que ponen en riesgo su vida y la vida también del familiar que le acompaña del amigo que le acompaña donde queda el discurso de que todo está bien de que todo que que los jóvenes eh tienen oportunidades porque habla mucho de oportunidades y la oportunidad de dónde están dónde están las fuentes de empleo porque si hay fuentes de empleo esos jóvenes no están pensando en irse del país si tienen una economía robusta ellos todos de que reciben ingresos yo recuerdo se le borra la mente y tú es referente a lo que tú acabas de decir yo soy egresado de la Pucamayma que fino mi amigo y oye mi leyma de el grupo que yo me que yo me gradué más del 25% y de que tú te graduaste de derecho más del 25% se fueron del país yo tengo un amigo que estudió en Pucamayma telemática un tipazo muy duro un monstruo en lo que hace y vive y se fue a los Estados Unidos a vivir la esposa de él estudiaba medicina aquí en la UAS y se fueron a vivir a los Estados Unidos también en Manhattan vive viven ambos entonces la República Dominicana Santiago la provincia para ser más 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 puntuales se ha perdido de dos grandes profesionales en en el caso de esos amigos míos pero los que mencionas también están fuera y ya después de que el Estado invierte pone de su parte pero también el dominicano pone de su parte el esfuerzo y su tiempo la vida porque es una carrera universitaria para tú dejarlo todo e irte a otro país donde usted no es rey cuando las oportunidades no se te presentan que tú haces buscar otra frontera vamos a saludar a nuestro amigo hermano y panelista de este programa podcast político quien encorosa el panel esta tarde Fernando Bonilla que cogió la mil y una cruzando desde el oeste eso es entre el oeste suroeste suroeste hasta esta área de aquí desde Bellavita hasta el canal saludo Fernando una hora para llegar aquí ay mi madre cuando me toca hablar yo vine a hablar de eso pero desahógate desahógate ya porque es tu momento no mira buenas tardes a los suscriptores del podcast sabemos que el tránsito en la República Americana en los últimos 20 años se ha atomizado por la gran cantidad de vehículos que hay tanto en Santo Domingo ya Santiago es una metrópolis que ya está sintiendo los efectos estamos viendo inversiones que hace el Estado el gobierno central en las obras del teleférico Monorriel pero en la zona de Bellavista ya hay que buscar otra salida el tema del puente Mano Patiño no sé si están haciendo los estudios otra forma el teleférico cruzará para allá pero eso no va a solucionar el tema del caos que se abre en el tránsito o sea la fila de personas que trabajan que estudian que esperan el carro que va para la herradura todo el yaque la canela o sea es infernal ahora bien independientemente de eso yo creo que la educación vial y sobre todo la educación cívica ciudadana aquí nadie se dé el paso aquí la gente todos queremos llegar a casa es verdad todos queremos llegar a tiempo a la universidad a regresar a los hogares cuando salimos de los trabajos cansados a cumplir con los compromisos de reuniones de encuentros de cena lo que sea pero nadie se ha perdido de la empatía en la sociedad dominicana en ese sentido y la gente anda alborotada muchas veces preferir y el clima que no ayuda si 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 entonces uno que quiere cumplir o que intenta dar lo mejor de uno viene es histérico realmente el tránsito yo no entiendo algo fernández no sé por qué el gobierno no se ha interesado en hacer una gran conectividad vial que esté en proyectos conexiones inteligentes el consejo de desarrollo de santiago eso está en el plan de hace mucho un ejemplo en el plan estratégico de santiago era el plan estratégico ahora se llama consejo de desarrollo de santiago entonces en el consejo de desarrollo está una conexión vial que comienza desde la doble vía de la villa olímpica que patabriesa lo que era el fracatán los guandules el fracatán empalmaba con el ensueño y finalizaba con un puente que cruzaba por allá por la circunvalación y cruzaba de aquel lado a Bellavista y ningún gobierno se ha interesado en hacer esa obra cerullo estaba haciendo la cosa del ensueño yo vi el otro día bueno es un año cuando empezó la obra de monoriel creo que el ingeniero Irving Varga había hablado había dado un dato de que el banco interamericano de desarrollo había hecho los estudios aquí en santiago que es un ese estudio determinó que con 180 autobuses en las diferentes rutas lo mismo que es estación de santo domingo porque ya santiago debe devolver al transporte colectivo de autobuses porque ya en ninguna ciudad donde 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 haya transporte público así es un problema no es que hay que hacerlo es que es que Juan Marte te prenda una goma pero no es que Juan Marte es que Juan Marte hace 40 años Juan Marte no se dedicaba al transporte no es un tema de personas es un tema de ciudad o sea tú vas a Estados Unidos y hay autobuses tú vas a Madrid y hay autobuses tú vas a todas las principales ciudades del mundo hay autobuses entonces hace ahí es que tenemos que ir yo recuerdo cuando llegó cuando llegó la ONSA en el gobierno de Leonel oye cuando llegó la ONSA en el gobierno de Leonel los primeros en hacer el REBU fueron los sindicatos de choferes los señores padres de familia señores choferes del concho hicieron su queja que son los únicos padres de familia que tiene este país entonces no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer saber que a la única persona que yo he escuchado hablar acerca de conexiones inteligentes de cómo se puede romper un pedacito y conectar una parte de la ciudad con otra de una manera inteligente viable realizable es el señor Jeffrey Infante mira tú sabes que estoy viendo aquí busqué el dato de que el puente Manoparteño fue inaugurado en el año 1962 empezó cuando Trujillo y se inauguró en el 62 posterior a la muerte de Trujillo entonces Santiago de los Caballeros no ha tenido otra obra mega obra en todos estos años porque en la capital recordamos se hizo estaba el puente que atravesaba Puente Duarte Puente Duarte hicieron el puente Juan Bosch el paralelo pero Santiago no ha tenido otra obra un ejemplo para esa zona de allá el suroeste conectarlo con esta área porque el otro puente más viejo todavía es el de la otra banda claro ese más viejo eso viene siendo de los años 1912 por ahí no 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 de la otra banda va después de Manoparteño el otro era el Masteo Pelón que por ahí era el que se cruzaba el puentecito que cruzaba el Mateo Pelón que después que conecta a la comunidad de Soloduro y Pólito fue que lo remodeló creo que fue después que le hicieron una remodelacióncita pero no hay conectividad por ese lado y otro puente grande que se hizo fue el de la Yapudumi por allá que ese no sé qué no es por J. La P pero cuando Fernando hablaba acerca del del puente Fernando Patiño hermano Patiño perdón pensé inmediatamente en lo que me duele en lo propio y es que con este asunto de la construcción del monoriel y el teleférico el gobierno tiene intervenida las principales vías de comunicación o sea las principales vías de tránsito donde el ciudadano se mueve diariamente por ejemplo en la Yapudumi no hay otro sitio tú tú tienes que ser de ahí para tú saber que si tú te metes por arroyo hondo tú puedes esquivar un poquito y buscar otros caminos pero las principales vías están intervenidas con la construcción y lo peor porque es parte del proceso y yo lo entiendo se han roto las calles picado las calles y ya no hay forma de transitar por ella entonces yo gracias a Dios tengo un vehículo privado y ando en él cómodamente pero el que se monta en un concho apretado atrás y el chofer cae en un hoyo de esos que están en en la avenida Los Jazmines con la Yapudumi eso es terrible eso es como a ti indeseable porque usted sale temprano de su casa se va a trabajar cae en un cráter y luego y luego ya usted perdió hay que hay que ser de mucha fe para mantener el entusiasmo a tope y continuar después que le pasan eventualidades como esta pero vamos a una pausa continuamos y regresamos en breve en breve regresamos